Amigos, les habla Nelson Arrieta y quiero felicitar a mis amigos Nelson y Joana por el quinto aniversario de El de Ayer y la de Hoy, por Aventura 106.1 FM, Circuito X. Aventura 106.1, Circuito X, Sevista de Fiesta. El de ayer y la de hoy cumplen su quinto aniversario. Cinco años siendo líderes de las mañanas. Nelson, Joana, Doña Casilda y todo su equipo de profesionales soplarán junto a ustedes sus cinco velitas con el mismo deseo de continuar divirtiéndolos e informándolos siempre con la mejor música al estilo del Circuito X. Del Circuito X. Cinco años con el de ayer y la de hoy. Cinco años pasándola bien.